Ever Dance, Ever Dance Ever Dance, Ever Dance Todo lo que has oído y todo lo que te han contado no tendrá ningún sentido a no ser que hayas estado y no creas que ese es no o que el glamour no se lleva solo hay una forma de saberlo y no sé a qué esperas esta es tu ocasión para ver la cenación Ever Dance, Ever Dance Ever Dance, Ever Dance Búscate una buena mesa o un lugar donde se ve